...y hablamos nuevamente de la emboscada que sufrieron periodistas, policías y civiles en la propiedad Las Londras. Una nueva comisión llegó a este lugar. Hacia Las Londras partió una comisión mixta en horas de la mañana por parte del Medio Ambiente y el CEDARPI... ...para verificar si hay daño medioambiental por supuestos avasalladores que se encontrarían en el lugar. Ante esto, dicha comisión no pudo ingresar a la zona. Pese a haberse apersonado al predio Las Londras, esta comisión no pudo ingresar... ...ya que uno de los propietarios del predio informó a la comisión que la policía había restringido el ingreso de cualquier particular al predio... ...por cuestiones de seguridad ya que anoche supuestamente había ingresado gente armada de estos grupos irregulares al predio... ...y que por tal situación era inseguro que la comisión mixta pueda ingresar a este predio a realizar sus funciones.